Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, estoy aquí en mi casa, vine a darle una vuelta porque tengo que venir a chequear a mi perrito, a mi gatito, a mi madre. Entonces estoy pasando por aquí todos los días y en un rato pues me vuelvo a ir para casa de mi hija. Entonces dije voy a aprovechar y voy a hacer los saludos aquí en la casa porque cuando vaya para allá tengo cositas que hacer y voy a estar muy ocupada y voy a hacer hoy los saludos. Y bueno, estoy contenta porque les han gustado los videitos que he subido. La casa de mi hija es muy linda, de verdad, muy bonita. Ella tiene su propio estilo para decorar sus cosas y me gusta mucho. Y como muchas personas me han dicho, es verdad, esa casa tiene una claridad increíble. Y bueno, amigos y amigas, vamos a comenzar el video. Bueno, quiero saludar a mi querida Alejandra Belles Monferrer y a su mamá Consuelo Monferrer de España. Amiga, les reitero que estoy muy preocupada por usted que siempre me escribe, hace rato no lo hace. Espero que estén bien y les mando un fuerte abrazo a las dos. Quiero saludar a Alba Liliana Jiménez Valdés, Alexis Gómez, Almudena Gileiva de España, Alexandra Torres, Ana Gladys Medina Salazar, Alejandra Albonazzi, Adriana Martínez, Aracelis Corona de Morelia, Michoacán. A Ana Rosario Maldonado Espinosa de Perú, Alejandra Fernández de New Jersey, a Ana Carmona Martínez, a Alma Baena, Alma Rosa Valles Gallego, Amparo Cortés, Alina y a su mamá Alicia. A Ana Reynosa, Alma Vélez, Ama de Casas Bloch, Alondra Navarro, Ana Victoria Mendoza, Alejandra Jiménez López, Andrea 2019. Antonia González Flores, Amparo Loro, Alondra Ayón, Ana Alcántara, Aracelis Corona, Ángela Montalvo, Angélica Iturralde, Alexa C.S., Alejandra Hernández, Ashley Olvera de Ecuador, Ana María Cáceres Rosas, Alejandra Antolín, Andrea Escajeda, Adriana Martínez de Arizona, Angélica FF, Angie Tega, A.A., Adriana Ladura Aybar Vizcaínos, Ana Goto, Arlene Santos de Jesús de Puerto Rico, Ana Jordán Lozano de Valencia, España, Alain Roja Jolate, Antonia Amón, Art and Entertainment, Aurora Corbalán de Talca, Chile, Aime Leo, AL.BV de Chile, Ashmir Conforting Sense, Aline Serea, Adriana Muñoz y a su mamá María, Alejandra, Arsenio Rodríguez, Araceli Quijano Salazar, Alba Vásquez, Ana Iris Suriel de República Dominicana, Amairani Espinosa, Adriana Sánchez Villega, Aria M, A.A.S.I.F. 1100, Ara Hernández, Ashmir Gina China, Alicia en el Paraíso, Ana María González de Venezuela, Ella vive en Chile con su familia, Ana Giomar Andrade, Aurelio Estanque, un saludo amigo, Alejandra Peña de Argentina, Sirema, Anca Glodeano, Adri Paola Paiva, Antonia Vergara Martínez, Ana Espinar. Un saludo para A.P. Quiero saludar a Barash Cregua, a Beatriz Torres, a Bertin Block, Brianda Vargas Villanueva de Durango, a Brenda Alejo, a Carmen Pérez de Galicia Vigo, a Carmen Fernández de Argentina, a Crista Flores de Washington D.C., a Concepción Jiménez, a Carlota Méndez de Cecilia, Cari Bravo, Claudia Ábalos, Caroline Wells, Claudia Girón, Cindy Magaña de Guanajuato, México. Cari Bravo, Cecilia Maldonado, Claudia Reyes, Carmen Bordón, C. Flores de Santiago de Chile, Carmen Rosa Hernández León de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Carola Lobos, Chareni Morales Martínez, Cri Cricket, Cocina Sabor, Claudia Pérez, Carmen Flores de Puerto Rico, Carolina Zulueta de Chile, Cecilia Salina de Panamá, Cassandra Cuellar, Cristina Cárdenas, Carmen Teresa Bordón, Carmen Teresa Bordón de Santa Rosa, Cristina, Cristina, Cristina Laval, déjenme ver que no se me quede nadie, Cristina Laval, Cristina E. de Madrid, España, Carmen Mariana Cien, Clara Belén Torres Toledo, Cremas Café Relax, Cristina Rossi de Argentina, Carmen de Montevideo, Uruguay, Claudia Acosta, Diana León, Dolores María Cervantes Martínez de México, Diana Sánchez, Dina Moe, Daniel Imperial de Argentina, Buenos Aires, del barrio Villacrespo, Daniela Moscoso, Dulce Hogar TV, Dania Alvarado y su hija Marlene, David Alejandro Camayo Ríos, Denise Ameo, Daniel Gómez Luna, Aduno, Diana Meléndez G, Dant Chanel, Delia Santos del Salvador, Domestic Plan, Dalia Santos, Dubis Ortiz, Daniel Ramírez Rivera, Daniela Zamara González García, Dina Urania Solís González, Del Bel de Santiago de Chile, mi querida cuñada de Yanías Flores, Dulce Guadalupe López, Damaris González, Danisa García, Erika Aguirre de Chile, Eva, mi querida cubanita que vive en Roma, Elisa Muñoz Rodríguez de España, Edith Gómez, Elizabeth Maurino, Elis Chivas, Erika Palafox Molina, Eva París Marchena, Elsa Mabel Fernández de Argentina, Evelyn Balaguer de Puerto Rico, Emariz de Vargas, Esterlina Mapello, Elisa Vallejo, Erika Vianney, Elsa Banda de México, Edith Díaz, Emelín de la Cruz, Stephanie Bendesú Cernaqué de Perú, Eli Flores, Emeralda Padilla, Elizabeth Olvera, Eugenia Di Paola, Elizabeth Banda, Eli Bull, Elisa Curos Yance, Emily Sánchez, Elizabeth Krupp, Maite de Canarias, Eli Flores, Erika Yasmín Alejandre, Elisa de Sevilla, España, Emily Jiménez de Torreón, Coahuila, México, Eugenia Esquivel Ayala, Eli y sus princesas, Blo. Fátima Blanco, amiga, un saludo para usted. Gracias por sus lindos comentarios que siempre me escribe desde que empecé mi canal. Muchísimas gracias. Flor González y a su lindo pollito, un saludo con mucho cariño para los dos. Fernanda Vázquez de Guatemala, Fátiz de Ciudad de México, Fátima Oliveira de Brasil, Fidan Nurilleva, Fabiana, que ella es Bradsby. Fernanda de México, Fanny Romero, Flavia, Rosana, Mase de Argentina, Fernanda, Fabián Uli, Gina Gina, Gaby, mi querida Gaby de su canal Gaby Pasión Perfumada, Guille Sánchez, Gloria Ramos Díaz, Guillermo Rosas Roja, Graciela Ibarra, Guadalupe Hernández, Guillermo Chávez, Gladys Nudia Perea Dulceis de Bucaramanga, Colombia, Gloria Agudelo de Colombia, Gladys Perea, Aguiz, Gateway Wheels, Gema Ruiz Pérez, Gladys Zavala, Guadalupe Campos, Giselle Mora, Guadalupe Hernández, Gril Púrpura, Girl, no, Girl Púrpura, Aimet Solano Falcón, Hey Lady, Hilda López Viscardo, Inés Salazar de Chile, Ingrid Valdivia Rivera de Chile y Quique, Yvette Nova, Yvonne Gé, Yvelice Rodríguez, Itzel Arellano, Yvette Ponte, Inés de León de Uruguay, Ivi Sip, Isa María Colón de Puerto Rico, Irma Olivas, I Love Germany, 3X, Ivi Lara, Inés Gómez, Isa Moro Blocks de Argentina, Itzel Rodríguez de Panamá, Inma Rivas de Galicia, España, Yvelice Rodríguez, Julia Coleman, José Carlos Romero Tajes, Jennifer Juárez, Jacqueline Valencia de Ecuador, Jorge Martínez y su esposa, Jacqueline Hernández, Janet Zoiza, Julia Olvera, Julia Bautista, José Matías Cabrera Castañeda, Juan FF, Jenny Torres, Jerusi Toledo, Yos SL, Llano Acuña de Argentina, Josefina Villarreal de Chile y su familia, Juancho Chugar, Justino Cardoso, Jennifer Núñez Ruiz de Chile, Jackie López, Jacqueline Fernández Vidal de Chile, Jessica Arnao, Johanna Salvatierra, Jerusi Toledo, Jacqueline Hernández, Liana González, Ollina González, John Martiga de Sarauts, España, Karina Barrientos de Chile y su hija mía, Carmen Craft, Karina Torres y su hija Kylie, Karina Miralles de Chile, Keyali Mejías, Vit Calencería de Lujo de Buenos Aires, Argentina, Caso de Great, Katita Tesla, Karina Basurto, Carly de España, KJ Food Corner, Lolita Nao, Laura Vergara, Luz Adriana Zaragoza y su hija Sara Romina Torres, Liliana Bernal de Colombia, Laura Marín Marín, Lorena Sagripanti, Loli Maldonado Infante, de Huachinango, Puebla, México, Leticia González, del Sur de Carolina, Leticia González, no estoy segura si es ella, por favor Leticia, si ven mi video, quiero que me aclares, si es usted del Sur de Carolina, Leo Suárez, Lady Suárez, Lucía Foresto de Argentina, Lago 382, Luisa Olmos de Chile, Lizy y su estilo, mi querida cubana, bueno también, Carmen Craft, es una cubanita, un saludo, gracias por escribirme, siempre amiga, Laorli Vázquez de República Dominicana, Lizeth Mayolo de Colombia, Luis Valdivia Espinosa, Luna Roja, Lupita Esquivert de León de México, Luz Sánchez de Colombia, y su hijo Juan Manuel, Ligia María Hernández González de Costa Rica, Liz Crayón de Perú, Laura Mayo de Pasadena, California, La Cocina de Nora, La Lupa de Beatriz, Laura Vergara, Loreto María, Laura Esperanza, Lila, Luz de Morelia, Michoacán, México, Luis Valdivia Espinosa, Lili Cimental, Mi querida, Monse Subyugante, Arauta, de España, y a su hija, Nora Vera, ellas son de Albitas, María Macías Malva, de España, de Jerez de la Frontera, Mónica Ruiz, Mara G.C. de España, Maricarmen Leiva, María José López de España, María Carmen Casbal de España, María Guadalupe López Cervantes, Mi Rincón Beauty 03 de Perú, Mirta Chanán Pacosta, María Mora, María Vélez de Colombia y su mamá Ercilia, María Cristina Violetti, de Italia, Mirkear, de Ciudad de México, Margarita Padilla, María Teresa Gasca, de México, Mara Torres, de la WEAR, ella es de la WEAR, un saludo para usted, amiga y para su familia, Miranda Presley, María de España, Mirta Contino, de Argentina, Mary Paez de Chile, Marisa Barriento, de Argentina, Momicol, Mariela Magogil, Marcela Santibáñez, María Galván, Marcela, María Barrientos, ¿cuántas personas? Saludos. Marisol Cos de España, María Enriqueta García Martínez, Maricusa Salina, Marisol Aros Benz, en el sur de Chile, Marielna Díaz, Marian Torres Torres, María Elizabeth Fuentes Ramírez, Moni Moreno de Argentina, Michelle Baunet, Montilmón, Magdalena Jaramillo, Mayán, Marité 6100, Mike Urbano, María Vera, Mendoza Mendoza, María Eugenia Gallegos, María Fátima Díaz, Marilín González, Mónica Galarza, Moda y Tendencia Platino, Margot Mera, Marta Chacón, María José Lupe, María Barriento de Los Ángeles, María Vargas de Chile, Muzic Moni, María Guadalupe Castro Belleza, Mariana Marsh de México, Marisa Barrientos de Corrientes, Argentina, Mafaldica, María Estrada de México, Marixa Cascantes de Panamá, Marlene Figueroa, Marcela Chenco de Argentina, Margaret Mármol, María Elena Pereira de Alemania, Maris Chacón de Ciudad de México, Margarita Colores de México, María Emilia Ramos, Naye Bel de México, Miriam Alvarado, Maritza Torres, María Emilia Ramos, Mitzi Bernal, Mónica Ramírez de Michoacán, México, Mel RR, Mamá Fos, Mirna Millán, Mónica Vian, Melisa Dueñas, Marcela Soto de Chile, May J.M., ella es de Venezuela, pero vive en Colombia, Madeline Vanos, mi querida cubana, un saludo para usted, Mónica Parra de Argentina, María Elena Torres Cabrera de Cuenca, Ecuador, María de Navarra, mejor con estilo, M. Reyes, María Carmen Sánchez del Mazo de España, María Vargas, María, María Elena Torres Cabrera, Malali de España, Marta de Arizona, un saludo para usted, amiga, María José Cid Fernández, María José Lupe Jurado de España, Marta Reyes, Marisol Mavya Martínez de Reynosa, Tamaulipa, Maritza Bernal, Melania Lobón Serrano, Madeline Vanos, mi querida cubana, un saludo para usted, María José Lupe Jurado de Sevilla, España, Mariteth Uon, Nahir Churi de Montevideo, Uruguay, Norma y sus nietos Justino y Laureano, y su esposo, Oscar, un saludo para usted, amiga, Naomi Cabrera de México, Nancy Estrés de México, Nayes Bell, Nelly Verónica Mandragón Luna, Nanet Mejías, de Puerto Rico, Nancy Álvarez, Nancy Basurto, Nancy Brito de Cuernavaca, Morelos, Morelos, México, Noris Kennedy de Panamá, Nay Esther Bloch de Colombia Barranquilla, Noraida Osorio de Colombia, Nadia Cardoso, Natalia Pardo Llorenz de España, Norma Chic, Nifty Trifty, Nusta Andrea Segura Harris de Chile, Nidia Yasmín Castillo, Noemí Díaz de Tampa, Florida, Olivenis 22, Olga Florian, Oneida Ibarra, Ola Creation, Patti Quick, mi querida Patti Quintero de Puerto Vallarta, Jalisco, México, Patricia Maldonado Gutiérrez, Paulés, Patricia Vázquez Ferreiro, Patricia Rosas Trujillo, Paulina Moreno, Bonita Pro Animal, Pilar Alejandra Rodríguez García, de Altamira México, Pachulala, Power Life Support, Paola Quesada Cuscano de Perú, Rosalinda Fragoso, Rosa Simons, Rocío Vázquez, Rosa Torrejón de Chile, Rebeca Ortiz, Reina Maya, Ruth Cao, Rosa Casiguioli, Rubí Geraldín Paredes, Rocío Rodríguez, Raquel Estrada, de Ecuador, y Rocío Rodríguez, de Colombia, Recetas Power Life, Ramazanit Dava, Raquel Valenzuela Segura, Rosana Rostagnol, de Colonia, del Sacramento Uruguay, Rosana Alonso, Rosa Leñero Serrano, de España, gracias amigas por sus lindos comentarios, Rosario Funes, Rurru, Raquel Belinda Mendivil, Rosa Mari, Silvia Allende Godoy, de La Coruña, Sandra Montoya, de Colombia, Sobe Mode, Sonia Devadie Egan, Estefi Mendoza, Silke J.H., Sari, Soraya Espósito Méndez, Sari, Susana Susana, Susana Lira, Sidney Lloyd, Sarita Felicidad, de Acapulco, México, Samantha Nicole, Macías García, Sandra Rodríguez, de Buenos Aires, Sofía Yanet, Susana Castañeda, de Ciudad Juárez, Sara Sege, de España, Soledad Suárez, de Uruguay, Silvina Yesca, San Román, Silvia, Sofía Maldonado, Zayda Marqués, de Maracaibo, en Venezuela, Estef, Estef, Estefani Guerra, Estefani Guerra, otra cubanita, un saludo para usted, amiga, Tatiana Etienet, gracias, amiga, por sus lindos comentarios, muchas gracias, Toñi Rivas León, gracias, amigas, por sus lindos comentarios, Tania Torres, Tabita Bloch, Verónica Bravo, de Argentina, Victoria Garza, de Monterrey, México, Verónica Galván, Wendy Martínez, Viviana Delgado, Wendy Ramírez, Victoria Fuentes, Warcup RBT, With Love and Belly, Viviana Verdugo, Valentina de Venezuela, Uliane Ribeiro, Vida con Propósito, Zoe Jorge, Wendy Tinoco Rivera, Soila Moreno, Victoria Delgado, Yarelys Osorio, Yolanda Maldonado, gracias, amiga, por sus lindos comentarios, Zayda Moreno, Saika E. Chama, Joaxa Flores, Yadira Guzmán, Ximena de Colombia, y su mamá, María Edilma, Joelito de Cuba, Sara Lisbeth, Yolastrid Cordero Velásquez, Yoro Amore, Zita García, Yasmín Cuevas, Yesenia Serrano, Zulma Martínez, Yaque y su cocina, Saismeli Torres, Yadira Guzmán, Zayda de Vilches de Caracas, Yanely Álvarez, Yesenia Serrano, Y bueno, hasta aquí, el video de los saludos, mis queridos amigos y amigas, gracias a todos, por tan lindos comentarios, estoy feliz, por todas las cosas lindas, que me dicen, en cada comentario, que leo, muchísimas gracias, por ver mis videos, gracias, para todos, y bueno, cada día se suman más personas, a mi canal estoy sumamente agradecida, espero, continuar con los videos, con este videito de los saludos, pero, cada día tengo más personas para saludar, les dije que iba a hacer estos videitos, una vez al mes, porque son muchas personas, y quizás, pues, divida el video de los saludos, haga dos videos, voy a ver qué hago, pero continuaré, saludando, y bueno, queridos amigos, les deseo, una linda semana, mucha salud para todos, y nos vemos, en un próximo video, adiós, y nos vemos, en un próximo video, y nos vemos, y nos vemos,